o la casa me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré cuatro posibles soluciones para reparar cuando tu celular no funciona el micrófono para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a reparar este problema la primera posible solución es fácil y sencilla vamos a apagar el teléfono por 20 minutos póngale 15 minutos mejor y luego vamos a volver a encender dicho teléfono ya que muchas veces este método puede funcionar ya verán que si algunos le va a funcionar y otros no la segunda posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a ir a menú vamos a donde dice ajustes o configuración dependiendo la versión de android que tengas disponible entonces este hay algunos teléfonos le va a aparecer actualización o algo así entonces ustedes van a buscar la parte de actualización en mi caso es información del teléfono y les va a les va a aparecer actualización del sistema cuando estemos allí en actualización del sistema en le vamos a dar donde dice comprobar actualizaciones ahora como está viendo dice comprobando actualizaciones en mi caso mi sistema está actualizado pero algunos de ustedes seguramente le va a aparecer que se encuentra actualizado y van a tener que descargar todas las actualizaciones que les indique allí este sistema si no te funciona de esta manera pues yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a como si fuéramos apagar el teléfono vamos a darle a la tecla de apagado y les va a aparecer la opción de apagar reiniciar y modo avión ustedes van a seleccionar apagar pero esperense un momento van a mantener el dedo presionando dicha opción para que les aparezca reiniciar en modo seguro entonces le van a dar a aceptar cuando se haya reiniciado el teléfono presten atención si les llega a funcionar este método ok si les llega a funcionar este método o sea no les vuelve a aparecer ese problema de que el micrófono no le funciona y se haya arreglado pues van a tener que hacer lo siguiente van a ir a menú ajustes configuración luego más copia de seguridad y restauración y van a tener que restablecer a datos de fábrica este el teléfono porque porque cuando nosotros iniciamos en modo seguro va a dejar de funcionar todas aquellas aplicaciones extrañas que hayamos instalado en nuestro teléfono y puede ser que sea una de esas aplicaciones que te esté molestando y no te deje funcionar el micrófono correctamente entonces usted le debe restablecer teléfonos van a colocar su contraseña y luego van a reservar van a reiniciar dicho teléfono y cuando hacemos esto presten atención se les va a borrar todas las imágenes audio vídeos que tengan en la memoria del teléfono si no les funciona de esta manera pues vamos a hacer lo siguiente en esta solución vamos a realizar lo siguiente vamos a buscar una aguja ok una aguja la aguja que sea muy finita la más fina que ustedes encuentren entonces van a buscar el micrófono del teléfono ok el micrófono del teléfono en este caso acá tiene el micrófono dicho teléfono es un teléfono ya que está dañado pero lo estoy utilizando para hacer este vídeo entonces ustedes como ven acá tiene sucio entonces ustedes por encima agarrar el alfiler o agarrar la aguja y van a darle un poco o van a realizar un poco de limpieza ya que puede ser esto que esté obstruyendo el micrófono y por ende no se encuentre funcionando correctamente y a veces las personas cuando esto está sucio muchas veces cuando hacen una llamada se escucha esa otra persona te te va a escuchar entrecortado pero es por lo mismo pero eso sí no vayan a meter la aguja al fondo porque lo van a terminar de estropear ya tienen que hacerlo con mucho cuidado mucho cuidado ok pero mis amigos espero que les haya servido estas cuatro posibles soluciones por favor comenta si te sirvió no te sirvió apóyame con un me gusta en este vídeo compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instalar alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego